Miren, el haber permitido desde un principio el uso indiscriminado de palabras nos ha llevado a esta situación, definitivamente. Si desde un principio se hubiese leído el artículo y se hubiese sancionado como se debía a quien empezara a usar palabras que en muchas situaciones se dice, a lo mejor no significan tanto, pero la forma en que se dice es lo que lastima al pueblo de México. Esta palabra que se acaba de decir ahorita tiene, pues aquí lo estuve buscando en diferentes definiciones y lo que quiere decir es palabra de mujer de clase media que aparenta finura. Entonces dice uno, si eso quiere decir, pues nos pueden decir muchas veces y por qué la ofensa, porque la ofensa es el que él y la senadora en un momento dado siente. ¿A poco cree, senadora Tellez, y me refiero a ella aunque luego me quiera reclamar, que nosotros no nos ofendimos cuando nos dijo perras? ¿A poco cree que nosotros no nos ofendimos cuando nos dijo hienas? ¿A poco no cree que nos ofendimos cuando nos dijo que estábamos a expensas de las piltrafas que nos aventaban? Claro que eso es ofensivo. ¿Y quién chilleteó cuando nos lo dijo? ¿Qué cree que nos sentimos ofensivo cuando voltea y le dice al presidente y vicepresidente de la mesa que a usted le da asco que esté arriba y que le traigan unas servilletas? Claro que usted ha ofendido. ¿Qué cree que no ofenden sus tuíteres refiriéndose a las senadoras como personas obesas? Claro que usted ofende y ahora no aguanta, ahora se siente porque le dicen mujer de clase media que quiere aparentar lo que no es. Se ofende porque se lo dicen. Yo propongo que a partir de este momento definitivamente nos comportemos. Yo propongo que de ahora en adelante, y se los dije, porque usted senadora, también a los hombres los ofende, también a los hombres les quiere aventar croquetas. Es usted una mujer que ofende y más que a los senadores y a las senadoras, usted ofende al pueblo de México, ni sueñe con que la van a poner de candidata para presidenta, no le está el ancho, ni sueñe que usted va a banderar y nos va a meter a la cárcel además. Y otra cosa, de la próxima vez que a nosotros nos digan narcotraficantes, acuérdese de los suyos, no le ofende que tenga carros, no le ofende que tenga casas, motocicletas, por más de 750 millones de dólares y los niños se estén muriendo de hambre, eso no le ofende, le ofende más que le digan señorita que aparenta lo que no es, eso es una mujer ofensiva y me roba un segundo más, un segundo más, hipócrita, además de ofensiva, falsa, sin moral y sin estrópulos. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación que se acaba.